Comenzar con la información del pronóstico del tiempo, 7 de la mañana ya con 4 minutos y en este momento tenemos una condición actual de 15 grados Celsius en la capital de Aguascalientes, sensación térmica de 14 grados Celsius, algo de nubosidades parciales que predominarán en el transcurso de esta mañana, pero en el transcurso de la tarde continuarán ascendiendo las temperaturas, persiste el ambiente caluroso, esta tarde a las 3 de la tarde serán 29 grados y el termómetro alcanzará una temperatura máxima de los 30 grados Celsius. Además de que para los próximos días espera que continuemos en igualdad de condiciones, el termómetro alcanzará temperaturas máximas de los 30 grados con mínimas, en 14 grados Celsius continúan también las mañanas frescas, las tardes un poco más calurosas, hay que tomar en cuenta estos cambios de temperatura también que se seguirán generando, los cerraremos la semana con parcialidad de nubosidades, el sábado cielos despejados, pero nuevamente domingo, lunes y martes continuarán estas nubosidades que se mantienen siendo únicamente parciales. Además un porcentaje de humedad del 71%, nubosidades del 39%, con una probabilidad de lluvia que para el día de hoy continúa siendo prácticamente nula. Además de que nos encontramos el día de hoy con una fuerza de los vientos de 7 kilómetros por hora, una presión atmosférica estable en los 1.017 milivares. Hoy que es el día 271 del año tuvimos un amanecer a las 6.39, una apuesta que se dará a las 18.39 y nos esperará luna creciente, la duración del sol será tan solo de 12 horas, ya lo habíamos mencionado antes, comienza a anochecer un poco más temprano. Y en nuestra imagen de satélite hay canales de baja presión en el interior de la República que continúan también en interacción con ingreso de humedad, la onda tropical número 28 de la temporada que se encuentra por el sur y sureste, todos estos fenómenos estarán también favoreciendo un poco de inestabilidades, continúa el frente frío número 3 de la temporada, son los primeros sistemas frontales ya de esta temporada que comenzó en septiembre y continúa descendiendo, todavía no se encuentra con características de estacionario, pero hasta el momento no está afectando la capital de Aguascalientes. Así que ya lo sabe, esta tarde sigue el ambiente caluroso, predominará también los próximos días, así que hay que tomar precauciones. Hasta aquí esta primera parte del pronóstico del tiempo, en un momento continuamos con más.